Hola, buenas tardes. Seguimos con el curso de Sorolla y la moda y hoy tengo el placer de presentar a Mercedes Pasalodos, porque la conozco hace ya muchísimo tiempo y ella es doctora en Historia del Arte y hizo su tesis sobre el periodo histórico en el que hoy va a ir su conferencia. Ella formó parte del Comité Científico del Museo del Traje y realmente fue la responsable de toda la colección del siglo XIX. En la actualidad pertenece al Cuerpo Facultativo de Museos y es el jefe de servicio de la Biblioteca Nacional. En la hoja que acompaña a su clase pueden ver su labor y sus publicaciones y las exposiciones que en torno a la moda ha efectuado. Muchísimas gracias y cuando quieras, Mercedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias también al Museo Thyssen, a Luz Helena, que me ha facilitado todos los medios técnicos para poder mostrarles una gran parte de las diapositivas que vamos a poder ver a continuación. Muchísimas gracias también a Isem y a Amalia por haber contado conmigo para este curso. Nos conocemos, como bien ha dicho, desde hace ya bastantes años. Coincidimos en el Museo del Traje. Es solamente una puntualización. Pertenezco al Cuerpo de Ayudantes del Museo, nada más. Ese es un pequeño detalle. Y muchísimas gracias también a Eloy Martínez de la Pera, el comisario de la exposición. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Decirles que, naturalmente, bueno, este es un tema que, como bien ha dicho Amalia, me llega, me toca muy de cerca. Cuando yo empecé a investigar esos primeros momentos en los que uno inicia, muy jovencito, la investigación, cuando presenté ese tema, naturalmente, en el ámbito universitario, pues no todo fue fácil o fue un camino de rosas, como podríamos decir. Parecía, a lo mejor, que era una osadía presentar un tema sobre la moda. Pero, bien, bueno, transcurrido el tiempo, hemos visto cómo el tema cada vez va tomando más carta de naturaleza, va interesando más al gran público, a la calle. Por supuesto, la moda está presente en los museos desde hace muchísimos años, décadas. Leía hace poco un titular del país de hace unos exactamente cuantos días. Decía, la moda se afianza en los museos. Bueno, en la moda están los museos desde hace muchísimo tiempo, como les decía, a través de sus colecciones históricas, que, bueno, es ahora cuando interesan más por las razones que queramos contemplar. La moda lo que está llegando es a otros espacios expositivos muy diferentes, donde entra en diálogo con otras manifestaciones artísticas. Entonces, eso sí, ahí va afianzándose y buscando esos nuevos espacios. Pero, bien, yo cuando comencé, pues se planteaba el tema casi como una osadía. Quizás esa misma osadía que pueden ver algunos cuando la moda se presenta en estos espacios expositivos diferentes. Pero lo cierto es que, bueno, lo bueno de todo esto es que evolucionamos, cambiamos. Y ese complejo inicial que tuve, porque lo reconozco, tuve un complejo de ser un bichito un poquito extraño y diferente a la norma, pues se va viendo recompensado porque el concepto metodológico de aquella investigación sigue estando vigente y es motivo de consulta y de estudio y de punto de referencia para las nuevas investigaciones, lo cual me congratula y me satisface muchísimo. Y que nuevas vías de investigación se abran y siga habiendo nuevas posibilidades de planteamientos en torno a la moda y todo lo que envuelve a la moda o todo lo que significa la moda desde los campos más diversos. Bien, pues con esta brevísima introducción voy a entrar en materia. Bien, Joaquín Sororia, el título Norma, etiqueta y elegancia en el cambio de siglo. Joaquín Sororia, como se ha repetido en diferentes ocasiones a lo largo de este curso, de esta programación de conferencias, es hijo de su tiempo. Un observador brillante que, unido a sus geniales dotes artísticas, supo captar la esencia de la modernidad. Sus constantes viajes, tanto por la geografía peninsular como por Europa y los Estados Unidos, le permitieron conocer un mundo de contrastes, lo moderno y lo tradicional, la ostentación y la austeridad. El retrato fue el aliado perfecto que le permitió aunar esa modernidad y elegancia con la sabia y la esencia que le proporcionaron los maestros que le precedieron y que impulsaron el género hacia un nuevo concepto. Soroya combinó todos estos ingredientes con la precisión de un alquimista y produjo unos retratos espectaculares que le encumbraron al éxito. Clotilde fue la compañera indispensable en este periplo personal. La retrató en diferentes ocasiones, como a sus hijos, ya lo sabemos todos, para demostrar su posición consolidada de burgués, pero también como si se tratara de un investigador de mercado, y permítanme hacer este símil, que busca captar el interés de un potencial cliente. En esta estrategia, el traje ocupa un valor incuestionable. Compite con la habilidad en la captación de la vida interior del personaje, pero además, más allá de lo meramente superficial o epidérmico, afianza las nuevas coordenadas de los nuevos conceptos que perfilan la génesis de este género. Hemos podido constatar que en su importante correspondencia familiar hay constantes referencias a encargos, compras de vestidos, sombreros u otros caprichos. El interés personal de Soroya por los trapos, y permítanme utilizar este término, que no lo hago con ningún valor peyorativo, en algunas ocasiones le permite pensar en sus composiciones, o piensa en un traje y lo proyecta en una posible composición. En una carta a Clotilde, fechada el 30 de septiembre de 1913, le dice «También quisiera hiciesen uno negro en seda para pintarte un retrato, el retrato de los veinticinco años, pero veremos si encuentro lo que quiero». El traje y su dimensión social «La moda» alcanzó desde el último tercio del siglo XIX hasta los años XX uno de los periodos más interesantes y ricos. La variedad de prendas y sus usos fue un indicador más de la posición social. La burguesía será la clase con poderío económico y social protagonistas de estos nuevos tiempos que busca el amparo de la aristocracia. La forma de relacionarse también acuñó un modelo diferente y se establecieron unos códigos de apariencia bien definidos. El nuevo concepto de lo nuevo y de la modernidad transformó las ciudades, sus edificios, sus medios de transporte y la manera de conducirse sus gentes. En el caso de Madrid, desde finales del siglo XIX y hasta 1914, se produce una transformación lenta, pero gradual, de la capital. Un importante incremento demográfico, una importante incidencia del fomento de la higiene y del saneamiento y la modernización de todos los servicios. El proyecto urbanístico de la Gran Vía, cuyas obras comenzaron el 4 de abril de 1910 y, dada su envergadura, no se concluirían hasta la década de los años 30, fue la intervención más determinante en nuestra ciudad o en nuestra villa. Esta remodelación representa el escenario perfecto para los nuevos tiempos. Cafés, teatros y hoteles germinaron en la urbe del naciente siglo XX. La renovación también alcanzó a la ciencia y a las artes, con un grado de fecundidad excelente. Intelectuales, científicos, pintores, escultores, poetas, novelistas y autores teatrales estrenaron sus obras en los teatros como el español, el de la princesa, el de la comedia, con un importante elenco de primeras figuras. Otros espectáculos, como el cuplé, despuntaron y las voces que lo popularizaron continuaron sus carreras, tanto aquí como por tierras americanas, y no faltaron las certurias en los cafés más populosos. Pero, pese a esta atmósfera de renovación y de modernización, otros acontecimientos enturbiaron la aparente serenidad. Los asesinatos de José de Canalejas en 1912 y, algo más tarde, en 1921, el del conservador liberal Eduardo Dato, desestabilizaron el ambiente político y social. El tejido comercial madrileño se diversificó. Talleres de modistas, casas de moda, almacenes de ropa confeccionada se diseminaron a partir de mediados del siglo XIX en un entramado vinculado a la tradicional ubicación de los gremios. Sin embargo, el habitual asentamiento del comercio de modas registrará también cambios y novedades. Los límites de la geografía comercial se expandieron, teniendo como escenario, entre otros, los nuevos establecimientos hoteleros, como, por ejemplo, el Hotel Ritt, aquí en nuestras inmediaciones, que se inauguró en octubre de 1910, el Hotel Palace, ahora en obras también en las cercanías, que abrió sus puertas el 12 de septiembre de 1912. En estos momentos de modernidad, ¿cómo era la mujer? La mujer en estos momentos hereda los clichés definidos a lo largo del siglo XIX, sometida a una estructura patriarcal. Sin embargo, esta circunstancia le confirió cierta autoridad no contemplada hasta estos momentos. La revolución burguesa introdujo cambios en todos los órdenes de la vida. Se impuso un nuevo concepto de familia y el hogar se convirtió en un espacio privado. La radical diferenciación entre las esferas de lo público y de lo privado estuvieron presentes durante un largo periodo de tiempo. En la socialización se abría una enorme brecha entre el ámbito de lo privado, de la intimidad y el resto de las actividades que se desarrollaban en escenarios públicos. En este contexto, la diferenciación sexual impuso que la feminidad se reafirmara en el marco de los asuntos domésticos. En muchas de las obras publicadas desde mediados del siglo XIX, los conceptos de mujer, sociedad, familia, están presentes en los títulos, resaltando el valor indispensable de la mujer. Por ejemplo, en la gran variedad de publicaciones de Carmen Burgos, una de sus obras se titula La misión social de la mujer. José Moreno Nieto, la influencia de la mujer en la sociedad. Francisco D'Assisi Pacheco, la misión de la mujer en la sociedad y en la familia. O la obra, por ejemplo, de Severo Catalina, La mujer en las diversas relaciones de la familia y de la sociedad. Apuntes para un libro. En la Francia, anterior a la Revolución, la mujer de la aristocracia había tenido una importante función pública. Sin embargo, la imagen que Rousseau había dibujado de la mujer como baluarte de la maternidad y volcada en el bienestar físico y moral de la familia fue el modelo que se implantó. Lo privado fue sinónimo de felicidad y este arquetipo fue el que heredó el siglo XIX y se afianzó con el tiempo. Las mujeres de la burguesía y de la aristocracia recibieron una formación que se definió como cultura del adorno o arte de agradar, una cultura superficial, de escaparate, pero válida para el objetivo que tenía encomendado. Los principios básicos de lo que se consideraba educación atendían a la formación moral, buenos modales y enseñanza de la doctrina cristiana. La instrucción aglutinaba el conocimiento de los asuntos más superficiales. Las voces feministas reclamaron la formación y que la mujer pudiera acceder a determinados trabajos, pero al mismo tiempo amparaba la idea de que fuera el baluarte de la familia, dedicándose al cuidado de los hijos. Melchora Herrero de Vidal, en sus reflexiones y consejos para las mujeres, resaltaba que habéis de ser compañeras del hombre, ángeles de su guarda, no tentadoras, habéis de ser amor, armonía, y para cumplir todo esto, con el talento y la prudencia que corresponde a cada caso, una educación completa, física, intelectual y moral, y, por consiguiente, una instrucción adecuada a dicho fin. Un importante hito en este sinuoso recorrido fue la implantación de la Ley Moyano en 1857, en la que se establecía la obligatoriedad de la enseñanza para niños y niñas entre seis y nueve años. Aunque se fijaba un modelo de enseñanza diferente para cada sexo, se contemplaba la creación de escuelas normales para niñas. Más allá de las alternativas gubernamentales, otras iniciativas privadas y religiosas se ocuparon de asumir la instrucción elemental, atenuando las carencias que no se podían cubrir desde el ámbito de lo público. De entre las iniciativas privadas, cabe reseñar las actividades llevadas a cabo por la Unión Iberoamericana. La Junta de Damas de esta institución, entre las que se encontraban Concepción Jimeno, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, María Atocha Osorio, Salomé Núñez Topete, canalizaron a través de este centro, a través del Centro Iberoamericano de Cultura Popular, creado en 1896, actividades encaminadas a fortalecer la educación de la mujer y las posibilidades de trabajo para las mujeres de todas las clases sociales, pero eso sí, desde las filas del feminismo moderado. En la misma línea, cabe destacar la Biblioteca de la Mujer, fundada por Emilia Pardo Bazán en 1892, en la que reunió una selección de obras orientadas al público lector femenino. Otra iniciativa, aunque siguiendo los mismos parámetros, fue la creación en 1906 de la Escuela del Hogar, siguiendo el modelo implantado en otros países europeos. El objetivo era ofrecer una educación práctica en cuestiones domésticas y también incidir en algunos aspectos científicos y artísticos. El Centro Iberoamericano también participó de esta misma filosofía y se establecieron diferentes secciones en las que se implantían literatura, gramática, ortografía, aritmética y geometría, geografía. Y entre las asignaturas o los conocimientos de formación artística, conocimientos de solfeo, piano, canto, reclamación, dibujo, pintura, confección de flores, encajes de todas las variedades, bordado a máquina, caligrafía, idiomas, aritmética mercantil, contabilidad, cordi-confección, higiene doméstica y gimnasia sueca. Otras de las funciones del centro fue buscar un empleo a todas aquellas solicitantes que lo demandaran. Una de las cuestiones más inquietantes en estos momentos fue cómo reconducir la cuestión del feminismo. El feminismo en España se entendió y evolucionó de forma muy diferente a otros países. Según Concepción Jimeno de Flaquer, la desatención de este fenómeno estuvo condicionada por el propio carácter español, más dado a la ironía que a la investigación y a la falta de iniciativa de la mujer española. La revolución francés y la revolución industrial fueron dos fenómenos también determinantes a la hora de valorar la repercusión e incidencia del feminismo. En el caso español, como señala Geraldine Scanlon, hay que añadir la debilidad de la ilustración española y el peso del conservadurismo católico, que al menos de una parte no compartía las doctrinas igualitarias de la revolución. De forma casi inmediata, en la opinión pública, se dejaron sentir manifestaciones que alertaban de las consecuencias de la incidencia del feminismo. Las más temidas consecuencias eran la pérdida de los valores femeninos, como el candor, la dulzura, la elegancia, cualidades que definían a la mujer por antonomasia. Incluso las propuestas feministas más moderadas contemplaban luchar contra esta desviación. Y en palabras de Concepción Jimeno en El problema feminista dice «El creo de los feministas moderados es conservar a la mujer muy femenina, porque masculinizada perdería la influencia que ejerce sobre el hombre. Precisamente por su feminidad la virago es repulsiva. Paralelamente, un importante impulso editorial se puso en marcha. Desde mediados del siglo XIX la corriente intelectual femenina poco a poco se fue anclando, se fue afianzándose. El desvanecimiento del conservadurismo frente a las posturas progresistas del nuevo liberalismo, la prensa por y para las mujeres y un deseo de instrucción más profunda, más allá de la mera enseñanza del adorno, como estamos viendo, fueron fenómenos que permitieron poco a poco dibujar una nueva realidad. A pesar de la dificultad que suponía dedicarse a la escritura y que ésta se desligara del ámbito del anonimato, surgió un grupo de escritoras a partir de la década de 1840, libros de poesía, novelas, manuales de instrucción, además de las publicaciones en la prensa y tratados de corte y confección que surgieron sin solución de continuidad. Destacó un primer grupo integrado por Gertrudis Gómez de Avellaneda, Josefa Masanés, Amalia Fenollosa, Ángela Grassi, Dolores Armiño, Faustina Saez de Melgar, entre otras, que fueron allanando el camino y determinó o impulsó a que otras mujeres a través de la escritura fueran esbozando su posicionamiento en la nueva realidad decimonónica. Dentro de la literatura dirigida a las mujeres se distinguen, podemos distinguir, tres grupos diferenciados de obras. Por un lado, las lecturas con contenidos morales, cívicos o religiosos, aquellas que atendían a conocer los aspectos mundanos, consejos prácticos para desenvolverse en la vida y, por último, novelas que ayudaban a la enseñación e insistían de forma velada en los mismos principios morales y sociales que los manuales educativos por medio de tipos ideales que encajaban perfectamente con los esquemas predefinidos. aparte de estos textos no hay que olvidar las publicaciones periódicas también dirigidas a las lectoras femeninas, quizás con un carácter más divulgativo, pero insistiendo en los mismos ideales. En estos momentos es claramente palpable la necesidad de codificar los comportamientos. Esta circunstancia explica que la publicación de manuales crezca de forma exponencial e incluso que algunos de ellos se reediten de forma continuada hasta bien entrado el siglo XX, siendo sus autores en su mayoría mujeres y algunas de ellas pertenecientes a la aristocracia y alta burguesía. Entre las obras orientadas a recibir una formación doméstica y mundana existe una gran variedad atendiendo a diferentes niveles, libros de etiqueta, textos sobre la belleza femenina, manuales de labores y confección y otros trabajos, libros sobre higiene, todo ello relacionado con la moda, con el traje y con la etiqueta. A pesar del carácter tan distinto de cada uno de estos grupos, tienen el denominador común de estar pensados para la formación de la mujer, instruyéndola en los distintos ámbitos de la vida. Se podrá comprobar cómo existe una interrelación en orden a conseguir que la mujer brille por su porte, por sus modales, por su belleza, por su laboriosidad. Aquel grupo que atiende a la adquisición de los conocimientos de lo mundano, de los mecanismos de la etiqueta social y de los buenos modales, se definen genéricamente como manuales de comportamiento, urbanidad o etiqueta. Pilar Sinués de Marco, Gregorio Urbina de Miranda, Vizcondesa Verstad de la Torre, Concepción Jiménez de Flaquer, Carmen de Burgos seguía citadas a lo largo de estas páginas, fueron algunas de las autoras que gozaron del renombre y en su producción literaria se recogen algunas de estas obras que ponen de manifiesto el importante número de manuales que vieron la luz a partir del último tercio de la centuria. Algunos de los títulos son los siguientes. La Vizcondesa de Barrantes publicó un libro interesantísimo, Plan nuevo para la educación completa de las señoritas al salir del colegio. La Vizcondesa Verstad de la Torre, La elegancia en el trato social, Reglas de la etiqueta y Cortesanía en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Carmen de Burgos El arte de ser elegante, arte de saber vivir, prácticas sociales, Concepción Jimena de Flaquer en el salón y en el tocador, vida social cortesana, arte de ser agradable, belleza moral y belleza física, elegancia y coquetería. Ese es el título de la obra. Pilar Sinúez de Marco La dama elegante, manual práctico y completísimo del buen tono y del buen orden doméstico. Otros nombres propios como Carmen Ruiz Alá, Serapia Rodríguez, María del Pilar Ibero, María Guerrero, Carmen Martín de Misé o Bienvenida Muñoz firmaron tratados de corte y confección, siendo algunos de ellos textos didácticos de las escuelas de instrucción pública de primera enseñanza y escuelas normales. El fortalecimiento de su inteligencia, la inteligencia de las mujeres, o la capacidad y la libertad para emitir juicios y participar en discusiones no se contemplaba. La frivolidad y el aburrimiento eran grandes enemigos que solo se podían combatir con el estudio. Sin embargo, una de las cuestiones palpitantes era luchar con la vieja teoría de que la mujer era inferior, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico e intelectual. A lo largo del siglo había tomado carta de naturaleza la teoría de que la mujer estaba menos desarrollada que los hombres, siendo seres física y psicológicamente inferiores. Y durante gran parte del siglo se consideró que el cerebro femenino era más pequeño que el del hombre y eso determinaba su escasa capacidad intelectual. A todo esto se sumaba la tesis darwiniana de que el papel fundamental de la mujer era la procreación de hijos fuertes y sanos. La extensión y permanencia de la expresión sexo débil fue motivo de diferentes reflexiones. Si por el contrario la cronista de El primor femenil Josefa Gutiérrez manifestaba que era el verdadero sinónimo que moralmente le corresponde aunque sin menoscabar sus facultades morales o intelectuales, con mayor contundencia se posicionó Concepción Jimeno y en La mujer española dedica un capítulo a la reflexión sobre este asunto que lleva por título No hay sexo débil. Y en otras de sus obras en El problema feminista y Evangelio de la mujer considera que la supuesta inferioridad del sexo femenino no tiene base científica. Su debilidad orgánica la origina el encierro en que ha vivido durante tantos siglos su estrecha limitación a la vida del hogar la falta de actividad la carencia de educación física. Y en la misma línea Concepción Arenal consideraba que la inferioridad intelectual o no no era orgánica sino que venía dada por la diferencia en la educación. La lectura fue ganando cada vez más seguidoras entre el público femenino aunque ciertos temas de conversación y determinadas lecturas se recomendaba evitar. Esa afición a la lectura ha quedado sobradamente reflejada en la pintura de la época resaltando ese espíritu más elevado y cultivado de la mujer burguesa y Sorolla en sus lienzos en sus dibujos a lápiz a carboncillo en sus guach ha inmortalizado a su amada Clotilde con un libro entre las manos. La cortesía era una base indiscutible de la educación y la modestia era una de las virtudes femeninas más valoradas más estimadas. La cortesía se manifestaba en un amplio abanico de circunstancias se advertía en los modales en la forma y tono de hablar de saludar en la dulzura de la conversación en el porte la modestia tomaba forma en la manera de caminar de recogerse la falda en la forma y hábito de sentarse. Todas estas circunstancias externas del comportamiento contribuían a perfilar lo que se entendía por el arte de agradar. En este periodo que nos ocupa desde la última década del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX la reflexión sobre el concepto de elegancia abarca un marco amplísimo con significados e implicaciones que van más allá de su raíz etimológica. En la amplitud de su concepto y al igual que la belleza la elegancia tenía un componente espiritual o moral. De la unión de la belleza física y de la belleza moral brotaba la elegancia. La elegancia llegó a perfilarse como un arte. Hemos visto el arte de la elegancia en alguno de los títulos. Algunos de los manuales que se publicaron recogían estos títulos, estas singularidades, precisamente el de Carmen de Burgos. Y la autora en esta obra quiere ofrecer, su objetivo es ofrecer una guía en la que se recogiera todo lo necesario para que la mujer adquiera la elegancia perfecta en el trato y en la figura, la distinción al hablar, al andar, al moverse, el chic, tan admirado en la parisien, el arte de la toalette, el buen gusto, el esprit y todo conto contribuye a darle el encanto y la fascinación más exquisitos que la belleza misma. El arte de vestir y el arte del adorno no solamente comportaba la elección de una toalette, sin embargo, no hay que olvidar que la indumentaria en su conjunto y el traje femenino en particular adquirieron un papel fundamental en la definición de un estilo. En este camino entra en valor otra circunstancia, la apariencia, que se erige como un patrimonio de las élites sociales y es la representación más epidérmica de su poder. En la literatura y en el retrato, los autores y los artistas se recrean a través unos de minuciosas descripciones y otros con la suma precisión del detalle pictórico. Los rasgos físicos de la retratada quedan realzados y potenciados con el traje que viste. Al mismo tiempo, la condición social se expresa en la forma en la que se presenta el retratado. Su postura, estar sentado o de pie, de espaldas, de frente o de perfil, la disposición de sus brazos, su mirada, el género del retrato triunfa en el siglo XIX y alarga su poderío hasta los años 30 del siglo XX, como señalan algunos autores, conciliando todos estos aspectos que estamos definiendo. En el caso de Sorolla es a partir de 1894 cuando su estilo vira hacia propuestas más personales y es consciente de su consagración. Retrata a Clotilde y a sus hijos en infinitas ocasiones. Una apariencia elegante es la mejor tarjeta de presentación. La sociedad burguesa anhela este deseo para refrendar su poder y el retrato es uno de sus vehículos más importantes. Aquí tenemos dos imágenes de Clotilde, la fotografía de unos años, un par de años antes de Contra el matrimonio con Sorolla y la obra que se puede ver en la exposición de 1910. Dos momentos muy diferentes en las vidas y en la trayectoria también profesional de Sorolla como estamos comentando y también dos formas de presentarnos a Clotilde muy diferente con trajes también muy diferentes con un concepto de elegancia muy diferente que se ha depurado y se ha ido definiendo muchísimo más ya una vez entrados en el siglo XX y cuando el pintor ha adquirido esa solidez y dimensión en el campo de la pintura. Y aquí igualmente donde esos conceptos de elegancia están perfectamente esbozados presentamente planteados con esa sutileza a la hora de elegir los enfoques los encuadres y sobre todo el protagonismo que tienen las indumentarias los trajes. La única regla inefable para estar siempre bien vestida es la de procurar guiarse por la sencillez. La mujer elegante no solo se desvía instintivamente de las hechuras rebuscadas y de los adornos llamativos sino que se siente atraída hacia las distintas manifestaciones de la sencillez tanto en la corrección de las líneas como en el matiz de los colores. La hechura y el adorno se fundan en un todo armónico serio correcto y distinguido. Esto era lo que ofrecía el comentario que ofrecía la cronista de la moda elegante en 1903. Y también Clotilde aprende muy bien esta lección sabe lo que le sienta bien y también en esos diálogos epistolares que mantiene con Sorolla le dice en un momento determinado que no le gusta el corte imperio que no le gusta esos vestidos que llevan el corte de la cintura más arriba de lo habitual y que a pesar de que se lleven ella prefiere optar por un corte más tradicional que es lo que le sienta bien a su silueta es decir aquí radica la elegancia el conocimiento la elegancia la sencillez en saber lo que a cada uno le corresponde y le sienta y le va bien. Patrimonio de la belleza y de la elegancia fueron otras cualidades como la sencillez la delicadez y la distinción pero la sencillez fue el paradigma al que debía aspirarse siendo una consigna en la que se detienen las distintas fuentes como estamos viendo en esta cita de la moda elegante y en otras muchas algunos autores establecieron unos grados o niveles asociados a la elegancia Carmen de Burgos determinó que era posible hablar de lo chic del encanto y de la fascinación en el arte de ser mujer lo definió como el conjunto de toda elegancia originalidad espiritualidad y gracia adquirida por la cultura la educación y la mundanidad de la mujer inteligente por eso el chic viene a legitimar hasta las extravagancias y tiene el poder de suprimir a la belleza en muchos casos la moda práctica en el año 1908 se refiere al chic en los siguientes términos con la sola exigencia de satisfacer reglas generales todo es a la moda todo se lleva y todo es encantador sobre todo si se ha sabido si ha sabido hallarse ese no sé qué efímero indefinible y sutil y no obstante bien real que es como la expresión más justa y mejor escogida de la tendencia del momento y que a falta de un calificativo mejor apropiado es preciso indicar con el nombre de chic verdaderamente el mérito de nuestros trajes actuales no estriba en su novedad ni en su valor estético consiste en el chic desgraciadamente del chic a lo grotesco no hay nada más que un paso y la menor exageración el más pequeño olvido de las proporciones aceptadas nos llevan al ridículo y aun siendo un atributo esencialmente femenino podía llegar a transformarse en una cualidad nefasta el gran enemigo de la elegancia era sin lugar a dudas el lujo en determinadas circunstancias podía ser admitido dado el beneficio económico que comportaba pero en cualquier caso las posturas eran muy contradictorias el siglo XIX había traído una flexibilidad entre los límites de las clases sociales la industria y el comercio acercaba y abría una puerta al consumo atributo de la modernidad era lo cambiante y la novedad la moda evolucionaba a cada paso siguiendo un ritmo imparable y sobre las madres recaía la responsabilidad de la educación de sus hijas sobre todo en este sentido ya que la pasión por el lujo podía verse alimentada desde la más tierna infancia en esta cita de Benito Pérez Galdós de Bringas Rosalía de doña Rosalía de Bringas es uno de esos ejemplos en los que aparece absolutamente subyugada por la moda ese deseo por cambiar y como su posición económica no es demasiado holgada pues le lleva a revisar sus prendas a rehacerlas a modificarlas para estar lo más posible a la moda y seguir esas últimas noticias que generalmente vienen desde París este es uno de los retratos también que podemos ver en la exposición en líneas generales la etiqueta se define como un conjunto de reglas que debían seguirse en los actos públicos oficiales y solemnes en el siglo XIX la etiqueta no sólo afectaba a los actos públicos sino también a los actos familiares o de mayor confianza el mundo de las relaciones sociales estaba perfectamente reglamentado uno de los conceptos básicos que presidía la sociedad decimonónica fue el concepto de respetabilidad erigido como un emblema de la burguesía el paseo las visitas las cenas el duelo los bailes el veraneo la playa los balnearios como nuevos espacios de sociabilidad reclamaban comportamientos cuidados y respetables la mujer burguesa podía salir de su reducto más íntimo pero se le exigía un conocimiento profundo de las leyes de la norma y de la etiqueta el traje es uno de los emblemas externos más importantes en el que ese concepto de la respetabilidad se instala de forma poderosa el deseo de mostrarse a uno mismo y su papel en la sociedad es lo que quiere poner de manifiesto la pujante burguesía económica la clase la distinción el honor habían sido valores propios y exhibidos por la aristocracia pero ahora la burguesía demandaba incorporar esos registros los espacios y las actividades exigían indumentarias específicas pero la edad también imponía los límites acerca de lo conveniente ateniendo a las variables de espacio y actividad la variedad de trajes se diversificará trajes de bailes trajes para recibir trajes para hacer o ir de visita trajes para salidas matinales trajes para acudir a un estreno de teatro las revistas de modas fueron el canal fundamental para la difusión de las últimas novedades sus crónicas de moda y de sociedad recogían los aspectos más sobresalientes de lo que se podía ver cualquier acontecimiento social era el escenario ideal para pergiñar el epítome más acertado de todo lo visto así la cronista de la moda elegante confesaba obsesionada por la idea de ser la primera de enterarme en cuanto a moda se refiere y con la pretensión de que las asiduas lectoras a la moda elegante sean las primeras de conocer las últimas novedades concurro a las bodas que se celebran con mayor pompa procuro dar una vuelta por los salones de fiestas donde nuestras elegantes rivalizan en lujo y elegancia y de aquí y de allá recojo las notas cuyas primicias dedico de buen grado a nuestras constantes favorecedoras transitar por las calles y avenidas de las ciudades fue una práctica muy habitual en estos tiempos los nuevos espacios públicos ofrecían una nueva forma de intercambio social el hábito de pasear como medida higiénica fue muy recomendable e impuso un traje adaptado a esta finalidad como hemos comentado el traje de mañana o de calle o traje sastre o traje troté o traje couterier o traje modista son los términos para definir esta modalidad sin precedentes en épocas anteriores dado su nacimiento en la génesis del urbano al ser un traje especialmente destinado para esas salidas matinales recibe el nombre de traje de mañana pero su función y uso fue más allá de los límites matinales la expresión traje sastre alude a su hechura y a los artífices especializados en este tipo de cortes que exigía una gran destreza la expresión troté que recogen las crónicas de las revistas alude a una prenda especialmente adecuada para moverse por calles por las calles adaptadas o adaptable al trasiego y bullicio de las grandes urbes entre sus peculiaridades es que servía para cualquier temporada y convenía a cualquier tipo de mujer tanto a las más delgadas y esbeltas como a las más rellenitas aunque la moda marcó la evolución de este traje nunca faltaron los tres elementos que lo definen la falda la chaqueta y la blusa competidor del traje sobrio de este traje sastre sobrio fue el traje modista del que las fuentes hablan para referirse a un conjunto a unas prendas de líneas menos clásicas y de corte más complicado debido a la profusión de adornos bordados aplicaciones de trencillas frente a los sencillos bieses pespunteados de los trajes más severos John Redfern mencionado a lo largo de estos días proveedor de la reina Victoria de Inglaterra desde 1888 se especializó en trajes deportivos para ir en barco viajar o montar a caballo y a él se le debe una creación esta creación su próspero negocio que ya lo había comenzado su padre le permitió abrir surcursales en Edimburgo Escocia Nueva York y por supuesto en París se instaló en unas de las calles de las avenidas más espectaculares Lea Guil y Givoli toda la aristocracia europea frecuentaba sus salones era proveedor de esas casas más importantes de la aristocracia y nuestra reina nuestra reina Cristina y las infantas también se encontraba entre sus clientas aquí les pongo dos facturas precisamente de dos compras que realizaron en este caso la infanta María Teresa a comienzos del siglo XX 1901 parece que es o 1902 con esos encargos directamente a la casa a la casa parisina los salones las cenas los estrenos teatrales imponían otra etiqueta durante los meses de enero y febrero no cesan las crónicas de ofrecer las novedades más recientes para acudir a un baile ya hemos hecho mención a una de esas crónicas la etiqueta permitía trajes escotados y brazos desnudos prendas muy elaboradas con profusión de encajes bordados lentejuelas pliegues de todo tipo este es un atuendo que si nos fijamos y hacemos un recorrido por toda la pintura del siglo XIX es uno de los atuendos precisamente elegido por muchas de las damas de la aristocracia para retratarse de la aristocracia y de la burguesía para retratarse porque en él se traducen todos estos elementos que estamos hablando la elegancia el porte el chic la seducción aparte de la apariencia y la respetabilidad el asunto del escote fue un tema que no dejó indiferente a la sociedad las revistas recogían esta inquietud aconsejando un escote moderado y en cualquier caso cubierto por un vaporoso chal de tul por ejemplo el eco de la moda de 1898 recoge de día en día para las señoras jóvenes se acentúa la moda del escote exagerado los hombros apenas se cubren de una drapería que en vez de ocultarlos cae sobre los hombros a menudo este hombrillo se suprime reemplazándose reemplazándole un angosto listón de bisutería y flores también muy a menudo los dos hombrillos son muy diferentes uno es una tirilla de tercio pelo negro destacando sobre el blanco del cutis y otro a izquierda una estrecha y alta guirnalda de flores la elección entre las diferentes formas de escote redondo cuadrado o en punta dependía más del físico de la señora si bien los adornos estaban especialmente indicado si bien los redondos perdón estaban especialmente indicado para las señoritas las señoras muy jóvenes indispensable en este tipo de trajes fue la cola aunque la evolución y la silueta y consecuentemente la moda influyó en su uso al final del siglo no se concebía un traje de baile sin cola sin embargo la importancia de la velada determinaba su longitud para aquellas reuniones por ejemplo íntimas o para ir al teatro se imponía una cola de menor relevancia diminutas lentejuelas azabaches cuentas de cristal o piedras multicolores salpicaban los escotes y los delantales de las faldas motivos florales o geométricos se reproducen con un crecimiento espontáneo al amparo de la estética modernista en ese cambio de siglo de los dibujos regulares se pasó a los arabescos de formas irregulares los dibujos la toalette por ejemplo nos dice nos comenta la cronista del eco de la moda las toalettes de noche exigen como hemos dicho en repetidas veces flecos perlas de colores sobre todo perlas de cristal o bien en forma de canutillos de cristal frisado las blondas bordadas de estas perlas que tanto llaman se llevan que tanto se llevaban en el segundo imperio vuelven a estar en boga para la guarnición de las toalettes de noche lo mismo que las pasamanerías adornadas de perlas de cristal tallado de efecto muy vistoso a los efectos o por los efectos de las lámparas esto se comentaba en 1901 la riqueza de todos estos bordados casi los hacía confundirse con piezas de joyería en este caso siendo aconsejable prescindir de las verdaderas joyas otro recurso decorativo en estos trajes fueron las guirnarlas de flores generalmente adornaban el cuerpo partiendo del lado izquierdo bajando en cascada hasta la cintura esta disposición en diagonal con el tiempo fue perdiendo interés pero el uso de elementos florales contó con un gran arraigo de la presencia casi real y natural de las flores y frutos como podemos ver aquí en el retrato de la reina se pasó a un tratamiento más plano conseguido mediante las técnicas de bordado otros elementos indispensables resaltados por la etiqueta fueron los guantes el abanico las joyas el penado las medias y el calzado sin olvidarnos por supuesto de la salida o del abrigo del baile en cuanto a los guantes no hubo una gran evolución hay una preferencia notable por los guantes largos de piel muy fina y de un color discreto y como prenda de abrigo se vestía esa salida de baile una prenda envolvente amplia con la misma categoría de elegancia que el vestido las hechuras y cortes fueron variados desde capas o abrigos de anchas mangas tejidos ricos y una amplísima gama de arornos los engalanaban estolas echarpes o chales de muselina de seda tafetano terciopelo adornados con felpillas plumas y pieles recubrieron también los brazos desnudos de las toalets de noche y tuvieron una aceptación que se prolongó en el tiempo un muestrario de algunas de ellas las podemos descubrir a través de los retratos presentes en la exposición el color negro en la cultura occidental está asociado a los ritos funerarios este color en el traje ha jugado un papel trascendental asociado al luto pero también a la autoridad al prestigio la manifestación del color y de los sentimientos se regían por un conjunto de normas que debían ser rigurosamente observadas en esos casos no solamente el negro se apoderaba de los trajes luctuosos determinados tejidos y adornos subrayaban los diferentes periodos sin embargo podía elegir también este color para indumentarias con otra finalidad llegando su reinado hasta nuestros días convertido por ejemplo el Petit Noir al que no podemos renunciar la etiqueta recomendaba este color para señoras de cierta edad considerado considerando que los 30 años era la edad en que la mujer se manifestaba en toda su plenitud y maduré ya era una mujer entrada en años estaban permitidos todos los lujos impensables estaban permitidos todos los lujos impensables en una jovencita Sorolla le escribe a Clotilde de 1913 y le dice que quisiera hacerle un vestido negro en seda para pintarle un retrato el retrato de los 25 años pero veremos si lo encuentro sin embargo 13 años antes cuando se encuentra en París en 1900 le dice te chocará que nada de lo que he comprado es de luto no me gusta el negro bueno aquí a Clotilde en dos momentos con dos trajes espectaculares donde hace ese extraordinario dominio manejo del negro en sus cuadros manejo con la misma soltura como comentaba el negro como el blanco y este es el color protagonista de las escenas más refrescantes y luminosas donde las protagonistas visten prendas ligeras sencillas siendo la muselina el tejido estrella el desarrollo de la sociedad burguesa la aceptación de los principios de urbanidad el deseo de orden y limpieza favorecieron el arraigo de la conciencia higiénica que al principio no se generalizó en todos los estratos de la sociedad se recomendaban los baños de olas para combatir algunas afecciones relacionadas con el asma la depresión o problemas circulatorios la intención de acercarse a la orilla del mar e introducirse en sus aguas obligaba a vestir un atuendo apropiado que fundamentalmente no atentara contra los principios del decoro el término traje de playa atiende a una especialidad de traje que se vestía cuando se estaba disfrutando de unos días de asueto en las cercanías del mar aquellas señoras que no querían disfrutar de los placeres del agua marina dedicaban su mañana a pasear o contemplar el paisaje el traje sastre o una falda y blusa resultaban una perfecta elección evitar que el sol dañara la piel fue también una cuestión de higiene de ahí el uso del sombrero y sus velos protectores cuando se acudía a la playa o cuando se iba montado en un automóvil la moda hizo que el tejido empleado para los velos fuera cambiando de unas temporadas a otras así como la forma de disponerlo la más habitual fue colocarlo drapeado ligeramente sobre el ala del sombrero y plegarlo bajo la barbilla como podemos ver aquí pero también se incorporaban o se incorporaron los velos largos amplios y ondeantes al viento holgados y flotantes que resultaban más cómodo evitando tiranteces y molestias innecesarias que también podemos ir descubriendo en alguno de los retratos bien como se indica en la cita una mala elección podía conducir estrepitosamente al fracaso la elección de los sombreros es muy grave y trascendental para nosotras dice la cronista tanto en los retratos o en las escenas de grupo que se sitúan al aire libre o en la playa o en el jardín como en el interior el sombrero no es un elemento accesorio es un adorno de uso indispensable sujeto a la etiqueta de gran esteticismo y con una elocuente carga lírica si la evolución de la moda se puede seguir atendiendo a las transformaciones que modificaron la silueta femenina el tocado interviene definitivamente en este proceso de cambio la moda fue introduciendo puntualmente una variedad infinita de formas y tamaños y adornos dispuestos en estructuras casi arquitectónicas en las que intervienen plumas de todo tipo flores y aves frente a estos artificios frente a estos artificios el canotier fue el de mayor pervivencia su estructura y forma apenas sufrió alteraciones fue un tocado masculino que pasó a considerarse especialmente adecuado para los niños las jovencitas y señoras jóvenes dada su sencillez de copa plana y ala reducida se confeccionaba en pajas de diferentes calidades siendo su detalle más singular la cinta de colores oscuro que rodea el casco la primavera y el verano fueron los momentos de pleno triunfo del canotier unido a esos vestidos ligeros usados en las estaciones balnearias a orillas del mar o para las salidas ordinarias en la ciudad la sombrilla accesorio de gran valor artístico y funcional debía estar en armonía con el sombrero las normas de la elegancia se ocuparon de regular su uso ante determinadas circunstancias y su manejo es uno de los capítulos más importantes del arte de agradar la edad y el traje que se llevaba determinaban el tipo y tamaño de la sombrilla el tejido y los colores las de color blanco gozaron del privilegio de no pasar de moda siendo las más apropiadas para el campo y la playa como comentaba al principio de esta intervención la geografía comercial madrileña experimentó notables cambios numerosas casas de moda de renombre se instalaron en el centro de la ciudad Madrid estaba a la altura del resto de las ciudades europeas referentes como París o Londres o Viena sin sus identidades las identidades de estas modistas cada vez se nos presentan más tangible de forma que podemos ir reconstruyendo la pequeña historia de sus casas y de sus clientas es un esfuerzo titánico porque las noticias las encontramos de forma muy segmentadas pero es una labor arqueológica que nos permite trazar esa situación del comercio madrileño y de la moda en este caso uno de los nombres singulares que no el único aunque está representado en la exposición es el de Julia Virac y Ben Sansón de su taller salió una de las confecciones que podemos ver en la exposición y tenemos una factura emitida a nombre de la princesa de Asturias se ha comprado un vestido negro y un cuerpo blanco y negro adornado de encaje de color crema y oro con los importes 750 el primero y 250 pesetas el segundo bien en el cuerpo de la factura vemos donde estaba instalada donde se instaló en la calle Echegaray en el número uno de la calle Echegaray muy probablemente llegó a Madrid en torno a la década de los años 90 1890 en esos momentos ya estaba la joven Madmo Arcel en esos momentos era Madmo Arcel Julia Virac aunque su negocio debió progresar prosperar y cambió se trasladó cambió de dirección se trasladó y se instaló en la calle Alcalá número 23 este es el vestido que pueden ver ustedes en la exposición esa es una etiqueta de la casa no corresponde a esa prenda pero bueno es interesante ver bueno pues como se acostumbra a colocar en el cuerpo en la parte interior entre las ballenas del cuerpo esas etiquetas donde aparece el nombre la dirección a veces más desarrollada imponiendo calle y número y otro elemento distintivo importante es el ser proveedor el distintivo de proveedor real que ya hemos visto que eso daba un plus importante al comercio a la casa porque significaba que la reina las infantas y todas aquellas señolas vinculadas a la corte de la aristocracia y la alta burguesía pues acudían también a su salón sabemos también que para el trousseau de la infanta María Teresa confeccionó algunos de los trajes eso se puede ir rastreando a través de la prensa periódica y también podemos trazar esa esa proyección de su casa hasta 1915 todavía saltan noticias en esta fecha trabajando en estos en estos momentos ya instalada en esa calle en esa calle Alcalá una calle Alcalá por cierto que debió en torno a esas fechas debió gozar de 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 interés debió convertirse en una especie de milla de oro haciendo el símil con nuestro con nuestro tiempo porque allí también instalaron sus comercios su casa sus salones otra modista importante Matilde también vinculada a la corte y otra modista excepcional Dionisia Ruiz de la que yo no conozco nada más que datos que ayudan a trazar esa tímida biografía y no conozco ninguna prenda no sé si algunos de ustedes tendrán la oportunidad o en algún momento local localizar algún traje vestido de Dionisia Ruiz pero es espectacular lo que lo que trabajó esta modista y las constantes referencias los constantes cambios de dirección su comercio fue su comercio fue prosperando y bueno nos da una dimensión de la importancia de su actividad esta este este traje del museo del traje es una pieza excepcional de una gran calidad y de un gran sentido estético en la línea y a la altura de otras casas parisinas como por ejemplo la de Madame Pacan de la que también la exposición muestra una pieza también del mismo museo y que por cierto comentarles también que Madame Pacan una importantísima modista parisina abrió su cursal abrió su sucursal en Madrid en 1914 el 12 de marzo sabemos que inauguró sabemos porque hay reportajes fotográficos y conocemos su salón inauguró su casa de modas aquí bien cerquita aquí en el paseo en la carrera de San Jerónimo y estuvo funcionando hasta bien entrado el siglo los años los años 20 bien y simplemente un comentario porque no nos da no tiene cabida o daría para otra para otra conferencia una reflexión simplemente que hago en voz alta hemos hablado y se ha hablado se ha repetido en infinidad de ocasiones a lo largo de este curso la importancia de la correspondencia epistolar que mantiene Sorolla con Clotilde como le cuenta sus andanzas como le pide o le solicita las medidas como le va contando lo que va a comprar lo que va a ver lo que le hace falta a los niños cita en algún momento que va a casa de un traje de un sastre ruso cita que está habiendo escaparates cuando ha viajado a París o cuando ha viajado a Londres pero hasta donde he podido llegar a leer no se cita no se dice nada de ninguna casa importante o de alguna de la impresión que le pudiera causar esa visión de un escaparate en concreto o de un salón en concreto al que acudiera para comprar o para ir solicitar el encargo de alguna de alguna toalette esto me ha causado una reflexión esa reflexión que les hago a ustedes y en la que no me ha dado más tiempo a entrar pero es curioso porque él es preciso a la hora de detallar lo que va viendo como dice cuando está en Barcelona lo que no le gusta de la modernidad de esas faltas más cortas ya en los años 15-16 da precisos detalles de lo que va viendo escrupulosamente nos va describiendo esa realidad que él va de la que él es protagonista pero no se dice nada no se cita nada no se menciona nada de ningún comercio o de ninguna casa de modas me resulta chocante simplemente o bueno o a lo mejor no lo es no le interesaba no lo sé lo lanzo muchísimas gracias a todos ustedes aplausos 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 sí por favor un momento sí hay un turno de palabra por si quieren hacer alguna pregunta alguna reflexión lo que proceda en este caso bueno pues muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.